Hola, ¿qué tal? Soy Oscar de Brekovic.com y si tú también tienes una impresora 3D, posiblemente al principio te parecía divertido. Luego ya pasa un tiempo y bueno, ya empieza a molestar un poquito. Y luego ya cuando tienes una experiencia y ya llevas imprimiendo un tiempo, pues ya empieza a ser realmente molesto. Así es, me estoy refiriendo al ruido de la impresora 3D cuando está imprimiendo. Que cuando llevas ya un tiempo y la tienes ahí al lado de la oreja haciendo ruidos, pues es un poquito molesta. Así que hoy te voy a enseñar cómo he silenciado mi impresora 3D Ender 3 de una forma muy sencilla o casi. Así que si te gusta el tema y tú también quieres silenciar tu impresora 3D Ender 3, quédate que esto te va a interesar. Pues bueno, seguramente si te pasa como a mí que tienes la impresora 3D al lado donde estás trabajando habitualmente, pues seguramente te empieza a molestar bastante, sobre todo si tienes una Ender 3 de fábrica y el ruido que hace cuando imprime pues no es despreciable. Y bueno, al principio estás ahí mirando a ver si todo va bien, pero luego ya cuando la dejas un rato mientras estás haciendo tus cosas y escuchas ahí el ruido ahí ña 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 empieza a ser bastante, bastante molesto. Así que de un plumazo me he propuesto silenciarla casi del todo, ya que recientemente descubrí que la propia casa de Creality 3D, el fabricante de la Ender 3, proporciona también una placa silenciosa con drivers TMC. Y que además supuestamente es un reemplazo directo de la placa electrónica que lleva la propia impresora. Así que no debería dar demasiado coñazo poder cambiarla. Así que sin más dilación y entrando directamente en el meollo, te voy a contar que esta placa es una placa que tiene drivers TMC2208 y la fabrica la misma casa que fabrica la Ender 3, la casa Creality. Es una placa que básicamente tiene las mismas dimensiones que la placa original, todos los conectores igual y salvo los drivers que son silenciosos, obviamente, pues ofrece las mismas funcionalidades y viene cargada con el software, o sea que en teoría nada más que es llegar, quitar una y poner la otra. Si ya tienes una Ender 3 y ya la has metido en mano alguna vez, ya sabrás que son simplemente tres tornillos que sujetan una pequeña tapa que tiene para cubrir la electrónica y que sale muy fácilmente. Bueno, los tornillos están un poquito apretados y nunca los has desmontado, pero normalmente sale bastante fácil, no tiene mayor complicación, simplemente tener cuidado con el ventilador de la electrónica que está por ahí perdido y no te vas a cargar nada, que bueno, en principio no hay problema, pero siempre hay que tener cuidado con estas cosas. Una vez tengas la tapa abierta, pues recuerda también sacar la tarjeta SD, porque si no te das cuenta y la tienes dentro e intentas tirar de la placa, igual te puedes romper algo y meter la pata y no es el caso. Así que saca la tarjeta SD y seguimos para adelante. Se puede ver que está bastante bien porque los conectores que están en la placa tienen una pequeña gota de cola caliente, eso hace que no se muevan del sitio y bueno, está bien, está bien que lo tengan. Nosotros en este caso, para poder desmontarla, lógicamente necesitas retirar esos pequeños pegotes, simplemente con un alecates, con algo de punta fina, con mucho cuidado, tampoco vayas ahí a muerte, pero bueno, retirarlos para poder sacar los conectores e ir poco a poco sacando todos los conectores en orden. Yo la estrategia que he seguido básicamente es poner la nueva placa al lado de la anterior y sacar en orden conector por conector. Empecé primero por los conectores que estaban a la derecha, que corresponden a las líadas de X, Y, Z y el extrusor, que son los más fáciles y los que tienen más a mano. Puede parecer que hay muchos calores aquí, pero realmente es muy sencillo de ver si eres metódico y lo haces con calma y con cariño. Yo he comenzado por la parte de los ejes. Según saco el conector en la antigua placa, lo meto directamente en la nueva placa. Así de esa forma, apenas tienes que etiquetar nada ni andar averiguando dónde va cada cosa y te resulta bastante más fácil hacer el montaje. Seguimos también por los conectores de finales de carrera y todos los pequeños conectores blancos que veas por ahí. Insisto, de forma metódica, sacarla de la placa antigua y meterla en la placa nueva. Llego a un punto donde puede ser que te quede un poquito tirante todo, pero bueno, simplemente es coger las placas, meterlas ahí una al lado de la otra y tener un poco de margen de maniobra para ir continuando y poco a poco vas completando todas las conexiones. Las conexiones que están en las borreras de atrás yo las dejé para el final. Entonces, una vez que tenía prácticamente todo desconectado, ya aproveché para sacar la placa antigua y ya casi colocar en su sitio, aunque no atornillada de momento, la nueva placa. Aquí básicamente es el mismo sistema. Metódicamente, sacar de la bornera y meter en orden, asegurándose, eso sí, el positivo y el negativo. Sí que tienen polaridad, si no siempre te puedes cargar algo y eso no es bueno. Y metódicamente, sacar de una bornera y meter en la nueva. En mi caso, parece que los últimos conectores de atrás, que corresponden a la fuente de alimentación, los que vienen de la fuente, quedaban bastante tirantes porque había muy poquito cable. Es cuestión de ir tirando un poquito, no haciendo muy el salvaje, pero tiras un poquito y haces un poquito de sitio y poco a poco parece que los puedes atornillar sin mayor problema. Una vez hecho todo esto, básicamente ya sí puedes atornillar la placa nueva y ya queda prácticamente en su sitio. Si acaso, pues colocar un poquito los cables, que esté todo despejado y que esté todo bien. Echar un vistazo a ver si no te queda nada, pero básicamente el montaje prácticamente ya está realizado. En este momento, pues ya se puede encender la impresora y se puede comprobar que si todo ha ido bien, enciende el LCD, la pantalla, está todo en su sitio y podemos hacer directamente un home para ver el resultado. Aquí se puede ver que tan pronto la enciendes, ya se nota que la impresora va bastante más silenciosa que antes. Y ya cuando haces un homing, es absolutamente acojonante, que no se escucha absolutamente nada. El movimiento va mucho más suave y bueno, efectivamente, pues parece que la placa funciona y hace lo que promete. Bueno, eso sí, los ventiladores siguen haciendo un ruido abismal, pero seguramente en un próximo vídeo, si os interesa dejarme un comentario por aquí abajo, os contaré cómo cambiar esos ventiladores y ponerlos unos silenciosos ahí cremita para que realmente la impresora quede totalmente silenciosa. Si eso, en un próximo vídeo lo iremos viendo. Si te interesa saber también cómo hacer el tema de los ventiladores, déjame un comentario abajo y lo vamos viendo para un futuro vídeo. Consultando el apartado de la pantalla, en las propiedades del firmware, parece que está cargado el firmware 1.1.8 de Creality. Y en este punto, pues ya me puse a imprimir y hacer mis cosas y bueno, pues es una maravilla, ¿verdad? Es que no se escucha nada, pero como siempre, parece que no siempre va todo a la primera. Y aunque no lo he grabado aquí, ocurrió un problema de que la máquina efectivamente funcionaba perfectamente, muy silenciosa, pero cuando hice un par de piezas, como cubos de calibración, alguna cosa sencilla para ver cómo iba, en cuanto llegaba como a medio centímetro de altura, el extrusor se paraba. Así, directamente, sin más, los movimientos X y Z seguían funcionando, pero el motor de extrusor se dejaba de funcionar, simplemente se paraba y la impresora iba a su rollo, pero obviamente no inyectaba filamento hacia el extrusor. Y al parecer, según he podido consultar por los mundos de internet, parece un fallo común en esta placa, que por lo menos la mía estaba afectada, donde por un tema de firmware, que tenía un fallo a nivel del extrusor, que después de unas cuantas capas de altura, pues simplemente se para, con lo cual no puedes utilizar la impresora para nada, básicamente no te vale de nada si no inyecta el filamento. Así que aquí empieza el primer movidón, que no contaba yo con eso, que la idea era cambiar una placa por otra y a correr, pero se ve que no. Para ponerte en situación, te voy a comentar que la idea sería actualizar el firmware, y hasta ahí todo bien, todo correcto. Me fui a la página de GitHub de Creality, donde tiene un firmware disponible para Lender 3, pero por un oscuro motivo, por una razón que desconozco, no hay manera de compilarlo, o por lo menos yo no fui capaz de compilarlo con el entorno arduino, y no hubo manera, con lo cual lo descarté directamente. Así que directamente me fui a buscar un firmware compatible con Lender 3, pero antes de hacer todo esto, necesitamos que la impresora pueda cargar el firmware por USB, cosa que no hace, porque no tiene el bootloader instalado. Así que previo a hacer todo esto y poder actualizar la impresora, obviamente por USB no se puede hacer, porque esta placa ni la anterior tampoco, no tiene ningún bootloader instalado, para poder programar directamente un firmware mediante el puerto USB. Así que atalizó de lleno en la primera movida, de primero cargar un bootloader, que bueno, no lo voy a explicar aquí, igual si os interesa pues os lo comento, que hay bastante documentación, pero básicamente cargar el bootloader primero, para que yo después pueda actualizar el firmware mediante USB, o sea que movidón. Por eso me ayudo de un Arduino Uno, que he montado en un modo programador y CSP, no es tampoco una cosa súper complicada, pero bueno, ya os digo que no es más que conectar ahí unos cablecitos por el puerto de programación, y ahí sí que cargamos el bootloader, y una vez hecho esto, sí que podemos actualizar el firmware mediante USB. Yo he encontrado un firmware bastante majo, que se llama TH3 Universal Firmware, que básicamente pues es una especie de firmware universal, que no conocía la verdad, y me parecía que está bastante bien, y que también es compatible con el Ender 3, y ya tiene un perfil para el Ender 3, tuve que afinar un par de cositas, pero nada raro, básicamente si has tocado alguna vez Marlin, no tienes mayor problema en configurarlo, aunque ya os digo que prácticamente ya viene cocido para el Ender 3. Así que una vez cargado con el bootloader, el Arduino y toda esta movida, la placa ya acepta cargar el firmware por USB, le cargo el firmware, y en principio ahora parece que el problema del fallo del motor de extrusor está solucionado. Sí, la impresora funciona como tiene que funcionar, ya no hay problemas con el motor de la extrusión, así que todo muy bonito, todo muy correcto. Como conclusión final diría que, bueno, pues sí que vale la pena, realmente si te molesta el ruido de la impresora Ender 3, cambiar directamente esta placa, pues es una opción muy viable, y bueno, en principio pues vale la pena, porque es muy sencillo, la verdad es que lleva, pues no sé, pues media hora, si eres un poco metódico y eso, no da demasiado a la brasa hacerlo. Y el resultado, la verdad, a nivel de sonido, es bastante impresionante, porque es muy silenciosa, y bueno, no sé si es por el firmware también que he instalado nuevo, pero bueno, parece, o por lo menos me lo parece a mí, que los movimientos van bastante suaves, y la verdad es que la impresora sigue imprimiendo como un cañón, o sea que de momento muy bien, muy recomendable, salvo el tema de que obviamente, yo no sé si las otras placas que se venden actualmente, de esta versión, también están afectadas por este fallo, o ya han actualizado ese problema a nivel de software, pero bueno, tienes que tener en cuenta que si te haces con una placa de estas, para hacerle el cambio, es muy posible que a lo mejor tengas que actualizar firmo, o sea que te tengas que meter con temas de bootloader y tal, y si no tienes mucho la costumbre, pues puede asustar un poquito, no es nada complicado, pero tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, de momento nada más, poco más hay que contar sobre esto, a mí me ha gustado mucho hacerlo, ahora es súper silenciosa, luego le tocará a los ventiladores, que si es un otro vídeo ya os lo comentaré, yo creo que poco más hay que contar, así que si os ha gustado el vídeo, por supuesto no dejéis de suscribiros al canal, con el botoncito de aquí abajo, dadle a la campanita, dadle a un like, o un dislike si os ha gustado, dejadme un comentario que os ha parecido, y bueno, igual en un futuro vídeo, pues me animo incluso a cambiar los ventiladores, que realmente los ventiladores son, no sé qué pasa ahí con esos ventiladores, pero es que se parece a una nave espacial eso, vamos, que los motores ahora están súper silenciosos, es que esos ventiladores es un sufrimiento constante, así que igual en otro vídeo me animo a cambiar directamente todo esto, ya lo dejamos ahí, cremita, así que no me enrollo mucho más, que es muy sencillo, ya sabéis, ser felices, friquear muchísimo, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!